¿Cómo se usa el agua bendita contra el mal y el maligno? El agua bendita es un sacramental de la Iglesia Católica. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Esto quiere decir que con el uso de un sacramental como el agua bendita o las bendiciones de personas y objetos, el cristiano se beneficia de los bienes espirituales que la Iglesia conserva como un tesoro que le ha dado Dios para que los administre a todos los hombres. La mayoría de las veces utilizamos esta agua para bendecir algo como nuestra casa, objetos, e incluso a nuestros mismos familiares. Y es eficaz para protegerse de los espíritus malignos, puesto que el maligno no la soporta. Los exorcistas, de esta manera frecuente, dan de beber agua bendita a las personas que están bajo un proceso de exorcismo y liberación para alejar al demonio de sus cuerpos. Cuando bebes agua bendita, estás invocando la gracia y la protección de Dios, al igual que cuando la rocias sobre las cosas. Pero dependiendo de cuán ferviente sea tu fe, es posible que recibas o no los resultados deseados. Por lo tanto, beber o rociar agua bendita por sí solo no es suficiente. Debe ir acompañado de la fe en Dios. Después de todo, es su gracia la que hace que el agua sea santa. De lo contrario, es solo agua corriente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres que el demonio, el mal o el maligno huyan de tu lado? Hoy en este video entonces te hablaré sobre la importancia del agua bendita contra el mal y el maligno. Y además citaré algunos testimonios de grandes santos de la iglesia para que interpretes mejor el tema. Cuenta Santa Teresa de Jesús en su libro de la vida que un día se encontraba leyendo y el demonio se puso encima de su libro. La santa se santiguó y el demonio se fue. Sin embargo, cuando bajó nuevamente la mirada, el demonio volvió a hacerse presente. Esto le ocurrió tres veces seguidas hasta que a Teresa se le ocurrió echarle agua bendita. Solo entonces pudo continuar su lectura. Tiempo después escribió, Tengo mucha experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir al demonio y que no vuelva. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica asegura que el agua bendita sirve contra el asalto externo del demonio, mientras que el exorcismo se destina contra los asaltos internos. Y explica que el agua bendita es un arma tan poderosa que siempre y cuando haya arrepentimiento puede perdonar los pecados veniales. Así lo explica la bendición episcopal, la aspersión del agua bendita, una unción sagrada, la oración en una iglesia consagrada y cualquier otra práctica semejante producen la remisión de los pecados. Santa Teresa de Ávila decía sobre el efecto del agua bendita. Una vez estuve en un oratorio y el diablo se me apareció en una forma abominable. Debido a que me habló, miré particularmente su boca y lo cual fue de lo más aterrador. Parecía que una gran llama, toda brillante, sin sombras, brotaba de su cuerpo. Me dijo de una manera aterradora que realmente me había liberado de sus manos, pero que volvería a atraparme con ellas. Me invadió un gran temor y me bendije lo mejor que pudo. Desapareció, pero regresó de inmediato. Esto me pasó dos veces. No sabía qué hacer. Había un poco de agua bendita allí y la arrojé en esa dirección y nunca más volvió. Y por eso concluye. A menudo experimento que no hay nada de lo que los demonios unían más sin volver que el agua bendita. O sea que unas gotas de agua bendita bastaron para dejar al maligno definitivamente según la experiencia de esta santo. Al igual que Tomás de Aquino, Santa Teresa de Jesús y Teresa de Ávila son innumerables los testimonios de santos y fieles que han sido testigos del poder del agua bendita. El cual, además de recordar a los fieles el bautismo y ser un signo de purificación, es un arma infalible contra el demonio. Y cómo será su poder que en 2019 un obispo dejó dejar caer agua bendita desde un helicóptero sobre una ciudad plagada de violencia en un exorcismo masivo. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, Colombia, dijo primero una oración para expulsar al diablo. Y luego, tanque de agua bendita se derramó sobre la ciudad, asolada por el narcotráfico y la corrupción. El agua bendita es un sacramental y su poder proviene de la autoridad y el poder que Cristo da a su iglesia y de la fe depositada en quien la usa. Entonces, ¿deberíamos todos tener agua bendita fácilmente accesible y usarla con frecuencia? La respuesta es sí, pero ésta solo debe ser usada con fines religiosos, no para cosas malas, ya que muchos brujos o santeros la piden para otras cosas, lo cual no está bien. El agua bendita pone a los demonios en fuga y refresca el alma. Las tradiciones apostólicas más antiguas dan testimonio de su uso. Alrededor del año 130 d.C., el Papa Alejandro, en sus constituciones apostólicas, escribió, Bendecimos la sal y el agua para el pueblo, para que todos los que sean rociados con ella sean purificados y santificados. La oración sobre el agua nos dice que el agua bendita es un escudo contra los ataques de la maldad espiritual y una protección contra las tentaciones y de hecho contra el tentado. El agua bendita a la entrada de cada iglesia es colocada ahí con el fin de que al echarte unas cuantas botas encima y hagas la señal de la cruz, quede tu alma y cuerpo dispuesto para que recibas la gracia de Dios a través de la santa eucaristía. También se puede usar bendecida en frascos para llevar a casa y ser usada abundantemente, ya sea tomada o esparcida sobre lo que querramos bendecir. Cómo usar agua bendita en casa y cómo bendecir una casa con agua es simple. Haz una señal de la cruz con el agua bendita y reza así. Sea esta agua una señal de Jesucristo y nuestro bautismo y nueva vida bajo el reino de Dios. Y luego rocia mientras recitas la oración del Padre Nuestro y el Ave María y el Gloria. Recita, rociate a ti mismo, a tu familia con el signo de la cruz en la frente. También tu casa, jardín, animales, cosas, tierra, el huerto, todo, todas tus propiedades las puedes rociar con el agua haciendo una cruz. Bueno, esta es la importancia del agua bendita para combatir los ataques del demonio. Si quieres utilizarla para alejarlo de tu vida, puedes empezar lo más pronto posible. El agua es un sacramental importante en nuestro mundo. Yo te invito para que hoy la uses, para que hoy la tengas en tu casa, para que hoy la rocies en todos los rincones de tu casa y el enemigo pueda huir. Rociala para que huya la ruina, para que huya la desgracia, para que huya la enfermedad, para que huya la discordia, para que huya todo lo que ata y encarna. Si viene del demonio, si viene del enemigo, algo a tu casa con el agua bendita se tendrá que ir en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que no es solo echar el agua, no es solo rociar el agua. Aplica la fe que tú tengas, la fe que pongas en Dios. Así mis hermanos, que hoy les dejo este gran consejo. Espero que sea de gran bendición en tu vida, que lo haga realidad en tu familia y que lleguen miles y miles de bendiciones a ti y a toda tu familia. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, active la campanita de notificaciones. Cada vez que Sagrado de Amor suba un video, te llegará la notificación y lo podrás ver y ser bendecido. No olvides compartir este video con muchas personas para que también sean bendecidos. Recuerda que siempre estamos orando por ti, nunca dejes de orar por nosotros. Chao, chao y Dios te bendiga. Chao, chao y Dios te bendiga.